Hey, pues bueno, aquí andamos, en, 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 andamos, pues, pues sí, todavía falta que se ponga, esperen, un tantito, juegos de Xbox 360 hasta con 25% de descuento, paga ya. Estamos en, Lego Frames, un gran juego que les traemos el día de hoy a todos ustedes, fans y fanáticas y fanáticos, suscriptores y suscriptoras. De aquí, de AL gameplay, si empezaremos. ¡Oh, el conejo! ¡Ese es un conejo! Bueno, pues, parece que estamos en una tienda de mascotas o algo así y, pues, vamos a darle, vamos a bañarlo. ¡Ah, sangre! La roña. Bueno. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vas a poner? ¿Qué hiciste? Pues sí, está bien, está bien. ¡Oh, sí! Ahora, a quitarle las pulgas. ¡Un dólar! La roña. Quítale nomás lo de las orejas. Lo de las orejas. Una oreja nomás. Nomás una. ¿Qué se metió? ¿Qué onda? Lo estabas dejando ahí en gacho. ¿Cómo se ve de lado? ¡Qué manche! ¡Qué de en gacho! Vamos a cepillar. Los dientes. ¡Hala, roña! Bueno, pues, ¡ah! ¡Occión turbo! ¡El saltillo! A ver, ¿qué le ponemos? Una nota musical, porque está bonito. No, es un conejito. ¿Dónde se lo pongo? En la oreja. ¿En la oreja? ¿En la pelona o en la pelona? En la pelona. En la pelona. Va a parejar. Bueno, está bien. A ver, vamos. Puedo darle de comer. ¡Oh, qué comerá un conejo! Unas... Pues, no sé. Pues un hueso, ¿no? Sí, pues un hueso fácil. ¿Que si se lo comas la roña? Pues no quiso. Pues entonces trate una hamburguesa. Una hamburguesa. ¡Manchas! ¡Muere el conejo diabético ahí! Bueno, pues vamos a darle un... Un apopó. ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Dale una zanahoria! ¡Qué especial! ¿Qué comerá? Pues vamos a darle una zanahoria. A ver si nos intoxicó. ¡Torris! ¡Ah! ¡Ah, eso sí come! ¡No me lo comas! ¡Pues bueno! Espera ya lo pasamos a la roña. Sí. Que ya fue todo el juego. ¡Y no manche! ¡Ah, no hay más! Ah, calentado. Pues ahora me va a tocar jugar a mí. ¿Qué es eso? ¡No tiene patas! ¡Y vele correr! ¡Pues vas a bañarlo! ¡Es una bomba! ¡Ah, no! ¡Pues se pide muy bueno! ¡Ay, ya! ¡No, bueno! ¡Está lleno de caca! ¡De pájaro! ¡Pues a este perro lo vamos a bañar con sangre! ¡Ay, ay! ¡Pues ya se limpió! ¡Pues sí! ¡Ya lo bañamos! ¡Está bien! ¡Qué bien esponjosa la roma! ¡Sí! ¡Vamos a nomás quitar de esto! ¡No manches! ¡Escucha la canción despacito! ¡No quiero! ¡Esperamos si no se aturdan y se queden sordos con eso! ¡Ve la cola! ¡Es un bulto ahí! ¡Un tumbón! ¡Un nido de avispa! ¡Que está intentando salir y por eso le di! ¡Hala! ¡Que le piquen y por eso! ¡Está así bien chado! ¡No manches! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rápa le doy! ¡De ese cajito así! ¡Y de ese cajito así! ¡Parece el solo! ¡Ja ja 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 ja! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vas a ponerle! ¡Arruña! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Ahora dale a comer Si Ahí trae la medalla A Sarle Una morgueza Ahora Y a fuerzas Ve trae la medalla Si si Bueno Está bien Súper bien que atendemos aquí Si bueno me toca Ese ocho que Ese ocho Ese ocho Pues yo pensé que le tenía Bueno Ahora es el turno de Alan Alan se va a cargar de Un menino Un gato Un gatico Un gatico De pecho Bueno pues aquí Lo andamos mojando El maltrato animal Lo vamos a pelonar Como un gato De esos pelones Gato rata Ve como está quedando Ve como está quedando Que onda que es eso La roña 12 Dólares Pesos 12 pesos No manches Todos tienen los dientes Como personas Que broma La roña Bueno pues vamos a poner Una corbata Si se puede No te creas ¿Qué le ponemos? Una mariposa No te creas Mejor otra cosa En la nariz No mejor un corazón En la nariz En la nariz La nariz Ah 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 no se puede La oreja puede No No Espérate Yo si Yo si Que le ponemos Vamos a darle A Pescado Yo creo que un trozo De caca Dale pues No lo comas Es pan Es pan Es pan Vamos a darle Una cereza Si se les Un regato especial Caca Uno es el ¡Sie! ¡Ah! ¿No ves? Dale pescado En serio ¿Pescado? ¿Por qué quieres Pescado? Una nuez ¿Y lo que sí? No No dijo No Pues pescado Ya que Por la Caca especial Pues bueno Ahora tocó Una artilla Está llena de caca Y Sí La La Arruña Re China De limpio Sí ¡Ajajajaja! Vamos a apelonarle Nomás la oreja Ahora Pues que onda corta La otra se la vamos a dejar así La cola La cola La cola La cola La cola La cola ¿Cómo respira? ¿Cómo respira? Y muere Y muere Y muere Y muere Dele like Si les ha gustado Este video Somos ALEGAMPLAYS Hasta la próxima No No ¡Gracias!